¡Hola! ¿Qué tal? Hoy nos vamos de aventura a visitar la gatoteca. Sí, una gatoteca llena de, pues eso, de gatitos. Y vamos a pasar allí un ratito para acariciarlos, jugar con ellos, mientras nos tomamos alguna bebida. Así que nada, ahora os contamos. ¡Gracias! 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 Mirad, estas son las normas de la gatoteca, ¿vale? Un verdadero club del gato. Bueno, pues aquí pone las cosas que no se pueden hacer. No me cojas en brazos ni me fuerces o retengas. Cuando duermo, acaríciame con cuidado. Juega de forma adecuada, nunca con tus manos. Si gritas o corres, nos asustamos. Los niños no podemos estar solos. No me des comida, hazme fotos pero sin flash. Si ves algo fuera de lo normal, avisa al personal. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Bueno, pues aquí, cuando llegáis, nosotros teníamos una reserva, ¿vale? A las 12, pero bueno, se nos ha hecho un poquito tarde. Hemos entrado a las 12 y cuarto. Entonces, te llegas, te ponen la pulserita, como veis, la hora de entrada, 12 y cuarto. Y aquí pagas por tiempo. Hemos estado media hora, pues al final 5 euros cada una. Nos ha costado 15 euros las tres. Y también tenemos derecho a una consumición. Yo me he tomado un café, las peques se han tomado un batido de chocolate. Y mientras, pues nada, allí disfrutando con los gatitos. Y estos son los detallitos que nos hemos traído de la tienda. Dos imanes para el frigorífico. Ah, bueno, y os quería decir que esta tienda y este local es un sitio donde podéis adoptar gatos, ¿vale? Los gatitos que están allí están para que estéis un ratito, disfrutéis de acariciarlos, de jugar con ellos. Pero la función principal de este local es adoptar a estos gatitos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao!